Amiguis, aquí voy saliendo de ver Doctor Strange en el multiverso de la locura, que experimento tan brutal O sea, miren, miren, me vine a grabarles literalmente un pasillo como una loca, no importa, no importa Este es un video muy diferente de una vez les digo, es un video que no tiene edición, es un video directo Casi que una historia, es como una historia larga, larga Pero, a ver, la experiencia brutal, luego tengo miles de cosas que contarles de story time de los actores Tenerlos aquí cerca, o sea, brutal, brutal, pero bueno, eso ya es en otro momento Igual eso hace parte de la experiencia, entonces, pero bueno, la película, la película La película es, ¿cómo describirla? Es rápida, o sea, como que no tiene momentos lentos, ¿saben? Como que es de acción pura, es de pura acción Y sentí como que tenía muchos momentos de los 2000, como que se nota mucho, mucho la mano de Sam Raimi Y como ese estilo, estilo de películas del 2000, ya saben, vayan a ver ese video que yo les puse De las 40 y pico películas que hay que ver antes de Doctor Strange en el Multiverso de la Locura Pues hay muchas al estilo de personajes individuales Y siento que tiene ese toque, tiene ese toque Sam Raimi y los ojos, o sea, él está obsesionado con los ojos, obsesionado Pero me encanta, me encanta O sea, ¿qué más puedo decirles sin spoilers? Es brutal, Wanda, o sea, yo no sé si uno puede amar más a un personaje Y creo que sí, o sea, aquí todos los que éramos fans de Wanda, ahora la veneramos Y literalmente los que no eran fans, pues yo creo que van a ser muy fans Doctor Strange, pues Doctor Strange América Chávez, la amé, es hermosísima Wong, o sea, no, mejor dicho Todos los personajes son brutales Y en cuanto a los cameos, yo no les voy a hacer spoilers Yo no soy de spoilers, ustedes saben que conmigo no cuentan para eso Pero literalmente es una película que vuela a cabezas, vuela a cabezas No les voy a hacer spoiler, no les voy a hacer spoiler Pero es brutal, o sea, es brutal Creo que incluso uno hasta el final se sorprende O sea, hasta el final como que tú dices ¿Qué? O sea, ¿qué? Es de esas que quedas What the fuck? Y luego, escenas poscreditos como siempre Hay dos, hay dos como siempre en Marvel Una serie y una de humor Y pues, eso les digo porque ustedes saben que siempre es así No, o sea, hay unos personajes que están brutales Pero bueno, ya, eso es lo que tengo para decirles Porque pues es que no puedo decir nada Entonces, suscríbanse al canal Mis Amiguitos Porque pronto estará la reseña completa Ya con spoilers Hablaremos bien del tema, obviamente Habrá vlog de toda esta experiencia Y hasta story times Tengo story times para ustedes Porque esta es mi primera premier mundial Y las posibilidades son... Son loquísimas Gracias a mis geeks por estar tan pendientes Y como saben, nos vemos en el próximo video Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!